Le pedimos a toda una actividad que acabamos de dar como graduación, hicieron más de 50 personas, con un curso de 30 años. Esto significa que cada uno de ellos sabe qué hacer, cómo hacer las cosas, y llegar a cada una de las instituciones donde se genera el tema de negociación. Y eso es lo que estamos haciendo, muchas cosas más. Y luego, en la parte mental, estamos haciendo pláticas también en las escuelas para que haya la integración entre padres y hijos, de forma más conjunta, y desde luego, les voy a tomar un valor para los niños con los niños. Justamente, en este momento, yo les quiero decir que tenemos, estamos 32 campos. Honestamente, en este momento, el nombre es que nos ha ayudado ya a dedicar muchos datos de quiénes son los estados, y nos hemos ayudado a tener que aprovechar a los niños. Pero también tenemos una gestión, que requiere de la integración de la integración, que nos ayudará para poder padecar, que requiere a los alumnos, 300 cámaras de la integración de nuestro municipio. Además, nosotros, como un sitio, hemos gestionado un préstamo de 50 millones, con más de 200, y es una reservación donde 50 es para pagar lo que ya debemos producir, y 50 nos queda en la forma de liquidar. De esos 50, nosotros todos, y aquí 20 millones para el tema de seguridad, que significa, damos las finales, y cómo lo podemos coordinar. La parte de las videocámaras de los programas de la integración, donde es el gobierno general, sumado a las alarmas vecinales, junto con los GPS, vamos a saber dónde van las las policías, y por un desnudarle a mejor respuesta a dónde la alarma es perdón. Estas son las acciones tan importantes que tenemos en vista, y estamos ya a un paso a responder lo que será. Gracias.